Este espacio de un foro abierto para poder tener un espacio para cerrar estos nusos, las personas que hemos participado desde ayer, las personas que han participado hoy, hay personas que han llegado hace más rato, desde la mañana, hay personas que acaban de llegar, pero es un espacio para intentar tener igualmente un espacio de debate conjunto de alguna de las cosas que haya quedado flotando o no, o por lo que sea que está en nuestra cabeza, no necesariamente solo ligado a la obra de teatro, por lo que acabamos de ver, pero cómo esto se entrelaza con el espíritu de Nusus, que era esta parte de... Bueno, ¿y cómo hacemos para...? Porque el título es Las violencias horizontales en los movimientos sociales. Y que acá en el Teatro Foro, por eso dije de dejar la mesa tendida, porque lo que han tratado de hacer muchas de vosotras y vosotros han sido las alianzas. Han estado buscando alianzas, ¿no? La búsqueda de la alianza con el padre, perdón, con el hermano, la búsqueda de la alianza con las instituciones. Y me parece que eso también es lo que hemos estado tratando de hacer durante el fin de semana. Y un poco, esto es lo que queremos plantear, un foro abierto es un espacio que creamos y que desde la Chicha Teatro queremos también empezar a crear, que donde tengamos en cuenta todas las voces presentes en esta sala de esta mañana, con un término que hemos denominado la democracia profunda para tener todas las voces en cuenta. Creo que es eso. Sí, estoy en cuenta. Así que para empezar, bueno, ahora está Adrián y voy a estar yo también facilitando, pero también vamos a tener a Nuria, a Eva, que nos vayan a acompañar en esta facilitación, para intentar crear este espacio contenedor en el que podemos dar la bienvenida a lo que surge, a lo que necesitamos expresar en este momento, ¿no? Y que va relacionado con esto de la benigracia profunda. Que lo que queremos decir con esto es dar la bienvenida a aquello que muchas veces pensamos que no están permitidos en estos espacios de debate. Es decir, que podemos dar la bienvenida a los discursos construidos, lineales, y que son muy lógicos y que en una parte nos ayudan mucho, pero también podemos dar la parte, podemos dar bienvenida a la parte de, pues no sé exactamente qué quiero decir, pero quiero expresar algo, estoy sintiendo algo, eso me hace pensar en, tengo como una sensación, ¿no? Y pensamos que el poder expresar esto también forma parte de la democracia, porque en realidad las personas, ¿no? Antes se haría en la relatoría, somos roles, ¿no? Y al mismo tiempo somos personas. Y los roles son más grandes que las personas, y las personas también son más grandes que los roles. Pero según cómo necesitamos habitarlos, ocuparlos, y hemos hablado mucho esta mañana de cuando los ocupamos con la figura a veces del enemigo, ¿no? Del opresor, pero también somos oprimidos, oprimidas, oprimides, ¿no? También, entonces, planteamos ese espacio de debate para poder compartir. Y cómo darle bienvenida a la diversidad. Entonces, ¿quiénes son estas dos personas que se ponen aquí a plantear esto? La democracia profunda y el teatro o el foro, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, yo soy el Adrián Crescini, Yo soy una persona inmigrada, me considero inmigrante. Hace 12 años que vivo en Barcelona, tengo 55 años, me considero bisexual, he tenido parejas hombres, parejas mujeres, a lo largo de mi vida, he transitado varios trabajos, varias formas de hacer. También, en mi juventud más temprana, estuve militando, para mí la militancia es muy importante, siempre ha sido muy importante en mi vida, y cuando me la cortaron, me cortaron la militancia en una edad temprana también, me embarqué en el neoliberalismo más absoluto, en los años 90 sufrí la cárcel, pero fui antestroquista, estalinista, y para mí la lucha de clases era para mí lo más importante, etcétera, etcétera. Bueno, vengo de esa raíz militante, y para mí la militancia siempre ha sido la lucha de clases, y después cuando llegué aquí, me di cuenta que hay otras luchas a las cuales me podía sumar. Y para mí, bueno, y ahora estoy en esta flexibilidad tratando de estar aquí. Bueno, yo me llamo Melichel, tengo 42 años y soy su pareja también, porque aparte de facilitar juntos muchas veces, somos pareja, vivimos juntos, y he nacido aquí al lado, en Nazaroc, 30 kilómetros de aquí, soy cis, me identifico con el cuerpo que tengo, soy médico como heterosexual, no tengo diversidad funcional, en principio mi estado de salud es bueno, y sí que es cierto que últimamente que me ha pasado mucho que estoy trabajando alrededor de que privilegios tengo, que tengo un montón, tengo tantos, que muchas veces me abruma, y uno especialmente que me he dado cuenta hace poco, y que después de mucho tiempo de trabajar en temas de diversidad, y de trabajar con la diversidad cultural, y que implicaba esto, me di cuenta que yo tengo el privilegio, lo comentaba ayer en el grupo, de... tengo el privilegio de no tengo que demostrar que estoy integrada, yo puedo ser rebelde, puedo no conocer los códigos, puedo, pero en cambio, tengo ese privilegio, puedo ser rebelde, pero, darme cuenta de eso, sí, como... me... me impactó muy personalmente, y sí que es cierto que en un momento de mi vida, yo en un momento trabajé en la caixa, cuando era joven, trabajaba en la caixa, y trabajaba en una oficina, atendiendo al público, y durante mucho tiempo pensé que eso era mi futuro, que mi futuro profesional, personal, pasaba por ahí, hasta que en un momento sentí que eso me asfixiaba de tal manera, que no podía respirar, que no podía vivir, y empecé a necesitar, encontrar espacios, donde podía transitar un poco mi diversidad, y fueron pasos muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños, que no he terminado, y que todavía estoy en esto, ¿no? Y que siento que cuando hablamos, de todo lo que le vamos hablando aquí en NURUS, ¿no? De estas, de lo que nos pasa cuando intentamos unirnos en las luchas, pero también nos unimos, pero también nos separamos, y hemos hablado mucho hoy de violencia, ¿no? Ah, sí, yo también intentaba sacar la mesa antes. sí, 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 ha estado planando mucho tiempo la violencia, cuando la ejercemos y cuando la recibimos, y de alguna manera lo que nos gustaría ahora, es abrir el espacio para que cada una, cada uno, cada une, pueda compartir lo que, lo que quiera compartir alrededor de, de estos, de estos. Sí, dijimos, yo, bueno, ¿qué? también porque me quería decir que hoy, cuando estábamos preparando esto esta mañana muy temprano, porque ayer terminamos tardísimo, nosotros fuimos uno de los facilitadores de los grupos, estaba acordándome de lo que pasaba, acordándome de lo que pasó en mi grupo también, por lo de la ola y todo esto, estos días han pasado muchas cosas, ha ganado Trump en Estados Unidos, se ha muerto Fidel Castro, que también ha sido un referente para mí, para mi generación, como líder de muchas generaciones, de repulsionario y de intervención, sí. Esto que dices ya siento que como... claro. Por eso también... Se están peleando los diputados, en el Parlamento, sí, en la Cámara de Diputados, la izquierda no se pone de acuerdo, quiénes son los líderes, quiénes no son los líderes, del Estado español. Bueno, están pasando tantas cosas que me hacían acordar de lo que pasaba aquí en el mundo social. Cómo estamos peleándonos entre nosotras y resulta que la hora viene. Y lo que proponemos, en realidad, si está sabiendo el turno de palabra y quien quiera hablar, que pida turno. Ya, y el tema es las violencias horizontales. ¿Existen las violencias horizontales? No. Hay una persona aquí y no existen las violencias horizontales. ¿Qué me estás hablando? Nosotros no somos violentas, somos violentos, no queremos, somos activistas sociales. Pues yo muchas veces siento la violencia. La siento con personas que pensaban que estaban cercanas a mí, que eran mis compañeras de lucha, mis compañeros de lucha. y que, sí, incluso tengo miedo de hablar a veces, porque voy a utilizar alguna palabra que está mal. Y me encuentro, me siento que voy a decir algo que va a estar mal dicho, que va a estar mal hecho y me bloqueo un montón. Porque me da mucho miedo el ser el largo de esa violencia. No sé si el rey de la persona pasa o no pasa eso. Entonces, volvimos al turno de palabra para quien quiera. Esto que estoy diciendo me pasa a mí, personalmente. Más allá de que también es un rol, pero me pasa a mí. No, me gusta hacerlo con la obra de la violencia, pero no sé si esto es directo, ¿no? Pero me cruza a mí, personalmente, un tema que se habló brevemente, pero que no se termina de cerrar para mí, que es el tema del idioma. ¿El idioma? Sí. El idioma puede ser una herramienta, pero también puede ser un limitante, según quién eres, ¿no? Y a mí me causa angustia el pensar que en un grupo donde yo estoy tratando de ser lo más inclusivo posible, con todos estos grupos tan interesantes, mi manera de conversar al respecto sea exclusivo o excluyente, ¿no? Y yo soy una persona que para el afuera, para el que me escucha, no se percata de mis límites con el idioma. Entonces, cuando digo no estoy entendiendo, la gente se ríe. Para mí eso es violento, porque soy una persona educada, tuve la suerte de que tuve la fuerza de meterme en un armario muy, muy grande durante muchos años, porque puse mi educación por encima de mi identidad. Porque mi miedo era que me la iban a quitar. Entonces, me eduqué primero, soy psicóloga, me eduqué después, seguido cambio, cuando ya saqué todos los recursos posibles del estado estadounidense. Y logré tener todas las becas y, bueno, todo lo que tuve que hacer para lograrlo, decidí, ok, ahora voy a empezar mi vida y empecé otra vida. Y eso significa que yo estudié todo en inglés. Que en mi casa se hablaba castellano porque mi madre decidió que era algo muy importante para que yo tuviera unas herramientas a futuro, significa que yo hoy en día puedo tener una conversación con ustedes. Pero no significa que cuando hablan yo les entiendo todo lo que dicen. ¿Y qué les quiero decir con eso? Que creo que el idioma académico que utilizamos, y que estoy utilizando en este momento, en vez de usar la palabra usar, digo utilizar. Yo también lo puedo hacer, pero no lo veo necesario. Porque creo que estamos dejando mucha gente atrás que podría estar aquí porque no nos entiende. Y eso creo que es algo que tenemos que abarcar, porque no me parece justo que quienes no hayan tenido acceso a una educación no puedan entender de lo que estamos hablando. Gracias. 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 ¿Te has hablado de cómo el lenguaje podría ser excluyente y hablabas de los que no entendemos? ¿No? Y que quizá es difícil decir yo no entiendo. Porque has nombrado algo como cuando yo digo yo no entiendo la gente se ríe. ¿No? Y eso es violento. Oh, no. Y es difícil decir perfecto. Yo no entiendo, pero yo no me digo más que la gente. Ah, no, puede ser que la gente se ríe. ¿Cómo lo vas a entender? Tengo que decirte, I don't understand you. Para que tú entiendas que no lo estoy entendiendo. No, no, no. Y que no es solo un tema de lenguaje, de percés, sino que el tipo de palabras es el que dejamos. ¿Sí? ¿Sí? No hablo con el transgénico. ¿Sí? Sí. Vale. Acá el compañero. Sí. Sí. Bueno, buen matí a todos. Bueno, buenas mañana. Bueno, un mediodía, lo que sea. Bueno, yo por qué tenéis que me presento. Yo soy una chica transexual que provengo, digamos, de una zona interior de Cataluña, que es el Sónaclíc. Y luego, como habéis referido a temas de violencias, pues esto que nos ha sufrido enormemente, ¿no? Luego, esto con el tiempo, pues, te hace, pues, agarrar, digamos, unas maneras de empoderarte de lo que eres, en mi caso, una mujer. Y a través del trabajo que estamos haciendo en Transforma la Salud, que era la base de violencia, lo quiero enlazar en lo que hemos despertado en Transforma la Salud, que es una violencia académica y un planteamiento de personas que hasta la fecha funcionaban como grandes profesionales, con grandes verdades y que hemos cuestionado a sus parámetros. A partir de aquí, vemos, se ha organizado, pues, un debate interno, que lo que, en cierta manera, tenemos que vigilar, que es que lo que hemos conseguido, de que el Departamento de Salud, pues, haya sido una despaterialización, digamos, de la transexualidad, puede tener una continuidad en el tiempo, porque los políticos se van, pero las cosas quedan. Luego, esto sí es un trabajo arduo, y esto sí, ahora es, y quería hablar de ello, y para, más o menos, informar, pues, a todas las personas aquí presentes, de este tipo, digamos, de violencia, digamos, académica y no tan académica. El hecho de poner, digamos, de poner, digamos, de, en un plano de humildad a personas que se consideraban un poco más de premianóvelos, a ellos, que ellos se lo creían, y que tienen que cambiar unas estructuras mentales sobre cómo abordan aquellas personas que en su tiempo dejaron atrás y no tuvieron sus, digamos, todo su tratamiento que, por derecho, les asistía. Y esta sí es, en estos momentos, un gran debate que hay entre las instituciones, o sea, en cierta manera, hay una auténtica guerra, digamos, de quién es quién en todo esto. Y la violencia que existe sobre nosotras, y que muchas veces nosotras mismas las reproducimos después en nuestros hábitos de, sí, cómo escribimos, cómo podemos llegar a escribir nosotras como en un ambiente. Sí, sí. Hola, buenos días, me llamo María, formo parte de muchos movimientos sociales, me considero Juki una activista social y jurista, y en primer lugar activista social. Me gustaría hablar, me gustaría hablar, ayer hablamos muchísimo de esto en el Grupo Amarillo, me gustaría hablar de la violencia, y digo violencia de una forma latocenso, ¿no? Las violencias que existen en diversos movimientos sociales, sea plataforma, sea colectivo, sea asociaciones, sean grupos X, ONGs, o sea, de una manera global. De muchísimas veces, más de lo que, de las esperadas, y hablo ahora mismo del colectivo migrante, soy brasileña, de hablar por nosotros. No quiero excluir a nadie en absoluto, ¿no? No quiero decir que nadie que no sea migrante, que no haya pasado por un hecho migratorio, no esté legitimado para hablar del hecho migratorio y de las migraciones en sí, pero sí que hay una cierta dinámica de coger dos opciones. Primera opción, hablar directamente por nosotros o de nosotros, y la segunda opción es obviar directamente. Y hay una tercera opción, ¿vale?, que yo confieso y supongo que mucha gente migrante de esta platea ha hecho alguna vez, hacer el mono de circo, ¿no? Muchas veces hemos participado en espacios haciendo el mono de circo, la cuota, ¿no? La persona integrada, la blanquita, la que habla catalán y tal. No quiero decir aquí que mi discurso sea victimista, esto es una realidad que pasa, ¿no? Pues quiero, de chapalés, que esta situación ocurre, por lo menos en mi caso, y supongo que en el caso de muchas compañeras, compañeros, compañeres, que existe esta tendencia muchas veces de no visibilizar la gente migrada. Existe esta violencia. O sea, queremos hablar nosotros mismos, no que hablen de nosotros y por nosotros, y en todo caso hablar con los otros. Gracias. Gracias. Hablamos, seguimos hablando de las violencias y cuando nos sustituyen, ¿no? Cuando nos quieren sustituir la palabra o quieren tomar la voz por nosotras mismas. A eso te refieres, ¿no? Bueno, a mí me resuenan mucho los comentarios que dijeron los dos compañeros, compañera y compañera, con respecto a la violencia académica o epistémica. Y entonces, como que yo la recibo y estoy pensando mucho tiempo en ella también porque se me ha señalado como una forma muy concreta de hablar. Y cuando yo hablo, por ejemplo, con mi familia o con mi madre, ¿no? En Colombia y le explico esto, ella me dice como, todo suena muy bien, pero no entiendo nada, ¿no? Y no me entiende nada mucha gente. Por otro lado, creo que yo he utilizado esta forma del disciplinamiento porque es un disciplinamiento de disciplina para estar y habitar ciertos contextos en Europa. Y no solo como en esas categorías académicas, sino también como en conocimientos del subglobal que también se abran en unos términos concretos. Entonces, como que escucho, escucho todo esto y me planteo, pero en unos contextos particulares a mí me ha servido para estar en lugares en que igual, sin ese tipo de capital cultural, no podría estar. Entonces, como que piensas, como, uy, ahí, ¿cómo haces? Sin decir, como, me quedo con este, sino que como que te lo recibo, lo pienso, y te vuelvo y como, bueno, está también esto como una estrategia de acceso a ciertos contextos que igual, por procedencia o por contexto, no llegaste. Justamente eso, esa estrategia. Bueno, entonces, te ha servido entonces, y que tiene mucho que ver con lo que decía la compañera también, ¿no? Buscar estrategias, has buscado esa estrategia, esa estrategia es la tuya también. Yo no sé si está hecha, pero creo que es una, es decir, si está aquí, bueno. Sí, sí, perfecta. Sí. Relacionado con eso que tú estás diciendo y con lo que se mencionó precisamente en la laboratoria, me ponía a pensar de si esto es un grupo terapéutico o es una escena política. Y mi pregunta va más allá, es decir, ¿por qué la O? ¿En qué momento separamos las cajas de lo político y lo emocional? ¿Por qué estamos tan...? Creo que, de hecho, el problema estructural que nos está uniendo todos acá es que estamos separados en cajas. Es que está la caja de lo emocional, la caja de género, la caja de los hombres, la caja de los hombres racializados, las cajas y estamos intentando hacer puentes entre las cajas, pero creo que el problema es, pues no sé, estoy yéndome porque no sé cómo resolverlo, pero creo que está, que parte de ahí es que cuando te sientes incómodo, te sientes mal, te sientes con un dolor muy grande, el dolor a uso de nuestra mesa, que parte, gran parte de la humildancia depende de una historia personal. Y hasta dónde va la persona de ellos, puede que no me haya pasado a mí, pero le pasa a mi hermana, mi hermano, por ejemplo, es desviante. Y yo he estado acompañando el proceso con ella, con mi papá, con mi mamá. Y otras historias que te tocan a ti, no directa, o sea, dónde terminas tú, y esto emocional te atraviesa y atraviesa lo político. Y no hay... y que, de alguna forma, este intentar estar en esos dos escenarios hace que uno intente moverse en un estatus. Y yo entiendo ese estatus porque pasa lo mismo en el tema académico. Y es, yo tengo que estar cumpliendo una... digamos, los requerimientos de un tipo de lenguaje, de cómo escribo, de cómo redacto, de cómo me relaciono, con qué tipo de personas, tal, y que eso, para eso, debo emitirlo emocional. Porque es que siento que tu respuesta es muy emocional. Sí, claro, soy una persona eficiente. Entonces, ya. Muchas gracias. Es una que se han hablado todos los académicos, sí. Parece. ¿Por qué le dice eso? Porque han hablado muchas personas que están en la academia. Bueno. Sí, como lo vayan a mirar. Bueno, lo vayan a mirar. Ah, vale. Sí, pero tú querías hablar, me habías dicho algo antes. Bueno, sí, que cuando ahí había como que sentía algo ganando que parece como que nadie se identifica de aquí con esa voz, que sería la voz la que dice cómo tenemos que ser, ¿no? Si hay una voz que dice, no, es que debe, tenemos que ser de una determinada manera, tenemos que ser amplios, o tenemos que poder transitar las cajas. No, con esto nos identificamos, pero, bueno, no lo sé, hay como, siempre y muchas veces hablamos con el debería. Y entonces digo, esto es que hay alguien, que no sabemos exactamente quién, que dice que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. ¿O cómo? Es raro lo que se llama, ¿no? No, 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 a ver. Ok. O cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Sí. ¿Cómo te da? Hola, me llamo Patrick, he llegado hace poquito, he venido porque leí el título de los nusos a violencia a subir son tantas, y la verdad es que, bueno, quiero compartir algo que van a tener un poco surrealista, estar en un lugar que no conozca nadie, soy la madre, y compartiros lo siguiente, que es una cosa muy personal, porque somos personas, aunque sea activista, soy persona, pero voy a hacerlo, porque a lo mejor me siento mejor haciéndolo. Hace un año, exactamente, más o menos, yo me fui del Ateneo, donde yo militaba, y tenía mi actividad social y política, hubo un episodio de violencia verbal, y yo me sentí muy poco, con muy poco soporte, por lo que era la comunidad, gente que yo creía que tenía cariño, a lo mejor una misma por eso, amigos, y aún hoy me rompo la cabeza intelectualmente pensando qué es lo que tendría que haber hecho, porque, bueno, me sentí muy poco, sentí muy poco soporte, en el Ateneo es un lugar donde, bueno, hay valores de compañerismo y solidaridad que tienen que darse, y, por tanto, me fui de este espacio, no he estado en los espacios, pero no en este. Siempre que estoy en espacios colectivos, tengo un punto aquí de pensar, hosti, nunca pude cómo solucionar esto, ¿no? Yo me fui, bueno, me fui de violencia, no lo supimos, tuvimos una asamblea general, me fui muy descontenta, y nunca he tenido como oportunidad de, como solucionarlo, acabarlo, terminarlo, cerrarlo de alguna manera un poco posible, porque ya os digo, estoy aquí explicándoos esto, que ya me diréis, o sea, no puedo, no, no, simplemente lo estoy compartiendo, ¿no? Y, por otro lado, os agradezco que, o sea, escuchando vuestras historias o comentarios de violencia, también me siento como, bueno, más franqueada, bueno, esto le pasa a todo el mundo, todo el mundo sufre violencias de una manera o de otra, ¿no? De alguna manera, fácil, guay, también me, bueno, casi salió a la vida, ¿no? Y, y nada, y creo que compartir las cosas, no estoy descubriendo la sopadalla, ¿no? Sí que, o sea, compartir esto en colectivo, poner nuestros episodios de violencia sobre la mesa, creo que sí que sirve, de alguna manera, ¿no? O sea, me siento, me siento, incluso que me dais soporte, aunque no tenéis ni idea de la historia que viene detrás. Y, bueno, os quería agradecer el compartirlo y, bueno, que sé que en realidad creo que me estoy matando en intentar solucionar algo intelectualmente que creo que no es intelectual y que es mucho más humano. Y ahí voy, ahí vamos. Muchas gracias por hablar del producto personal. Sí. Me ha emocionado mucho. Sí, yo también. Yo también, yo también me emocionaba, porque eso es lo que venimos a poner aquí. Tal vez hay otras personas que también están sintiendo igual que emoción ahora, y otras que igual para nada, ¿no? También hay que decir que no, quizás, pues, como también, el consente de ver esto y de darle espacio también. Gracias. No, 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 no. ¿Vissel? Bueno, pues, yo, lo mismo, aparte, súper, ¿cómo lo diría, productivo? Lo que acabo de decir. Productivo, porque normalmente, al menos aquí en Cataluña, estamos bastante modestitas en cuanto a decir las cosas que nos pueden afectar, y escondemos mucho los sentimientos y no los reprimimos. Me parece lo más productivo. Más que aprender que es una palabra, que significa esto, a mí me ha llegado mucho más de esto, sinceramente, sacar el conflicto. Y eso lo enlazo, pues, con las experiencias del proceso de teatro-foro de la pieza que hemos hecho, que nos ha costado mucho, como a ti, supongo, es sacarlo y actuarlo, y son vivientes que nos han pasado, y nos hemos querido matar también intelectualmente, diciendo, es que esto no lo va a poder solucionar nadie. Si no lo he podido solucionar yo en mi vida, ¿va a venir aquí una persona cisgénero a sustituirme a mí? No. Pero de repente te das cuenta que la gente sufre igual que aunque esté en situaciones de privilegio distintas. Y ahí es cuando conectas. Gracias. Nos da la conexión que yo estoy sintiendo ahora también, y acordarme del día de lo que estoy sintiendo también, y quizá no es igual para todo el mundo, y también está bien. Esta diversidad. De poder sentir, a veces, ¿no? Según como me conecto con esto, y también puedo hacer que no me conecte. Hola, buenas, me llamo Fouca. El castellano no es lengua materna, así que voy a rodear todas las cosas para estar testo que me entendéis. No he visto toda la mañana, pero he llegado antes del tato del foro, y hace una semana que estoy buscando y descubriendo cosas sobre las cuestiones del género, y eso me abre cuestiones sobre el binario, ¿no? ¿Se dice? El binarismo. Y no acabo de pensar en mi binarismo, en cada cosa que odio ahora, que oigo. ¿Qué es bien? ¿Qué es mal? El opresor, el oprimido. Y sentir, como dices, que cada uno sufrimos, igual el opresor, cuando se vuelve a entender las cosas, aún no oprima más la mayoría del tiempo, porque se da cuenta de que posiblemente él mismo está oprimiendo cosas en sí mismo. Bueno, es un poco... No es muy construido, ¿eh? Lo que estoy diciendo, no lo he pensado hasta ahí. Pero eso del binarismo y de ser absoluto, cierto, de tener la razón con lo que pensamos, es lo que nos para de conectar con nosotros. También hablaban de esto los grupos antes del Teatro Forum, de la dificultad de salir de su propia defensa y de darse cuenta que defenderse a un nivel muy alto se vuelve en oprimir el otro. Y que no hay nada que sea de un lado o del otro, solo. Todo eso comunica y que hay que seguir comunicando las cosas y las elegidas. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por estar a la vez de seguir comunicando y de las conexiones que tienen los roles. Yo es de tener razón del que hablaba él. Lo vinculo con el tema de la verdad, de que a veces sientes violencia por no actuar de esta forma desde hay una verdad que eso tiene que ser así y se tiene que hacer de esta forma. Y de la misma forma que el compañero con el tema del idioma lo vinculaba a una comprensión, yo también la he sentido mucho por un tema de tiempo, sí que hay un montón de historias particulares que cada uno dentro de diferentes luchas estamos poniendo en juego y hay luchas que llevan muchísimo tiempo y van y necesitan ese reconocimiento, pero he sentido violencias dentro de grupos de trabajo por el origen de estar en tal sitio el eso empezó o sí que hay un relato pero no sé cómo explicarlo. Una lucha también de personas grupos o personalidades por el tiempo que estamos desarrollando esto o porque yo hace más tiempo que exacto yo hace más tiempo que tú me vas a enseñar yo porque tengo 55 años me vas a enseñar cómo va la lucha de clases mi hijo ¿no? ¿no? Sí, 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 sí 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 Un saludo para la lucha que hay que generan violencia también ¿no es cierto? por el espacio de poder a ver quién es hace más tiempo que está militando o quién tiene más experiencia y eso también pasa en los 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 Bueno voy a recuperar el momento hippie porque voy a agradecer estos dos días de espacio seguro que hemos compartido ayer fue un día súper intenso súper denso pero uno de los más ligeros que he podido tener tratando estos temas ligero desde la cabeza y ligero desde las tripas y y así me fui para casa y gracias a a esa ligereza con la que habíamos tratado ciertos temas pude afrontar una violencia desde lo más cotidiano desde una persona muy querida desde una persona muy cercana y que y que lo tenía totalmente y que no se dio cuenta de que estaba ejerciendo ese nivel de violencia y en ese momento o sea y a partir de esa violencia y a partir sobre todo de lo que habíamos compartido durante todo el día de ayer y que seguimos compartiendo hoy tuve un momento de apropiarme de mis de mis propios privilegios que me conectaban con el tema de la identidad y como nos construimos y como nos disciplinamos y agarré todos esos privilegios de discurso y y me apropié de ellos desde las emociones y entonces tuve como un momento de responsabilidad respecto a esos privilegios y creo que fue y en todo momento por eso lo del momento hippie en todo momento estuve muy presente de forma anónima y colectiva en este decir estás ejerciendo violencia te aprecio sé que lo estás invisibilizando ya lo pero necesito decir que esto me está generando un malestar físico así que muchísimas gracias 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 ¿pueden generar conocimiento? o sea ¿pueden generar nuevas cosas que puedan ser generadoras de cosas? no sé porque estamos hablando de violencias horizontales y estamos conociendo el espacio y la importancia del espacio gracias ¿qué es? yo soy Charlie soy hombre cis hetero blanco catalán universitario y básicamente quería decir que yo sufro mucho también y sufro en relación a estas cosas o sea no es que sufra por otras sino que también desde aquí y justo la risa y el dolor en general en todas es esto ¿no? o sea que también en este espacio aparentemente el privilegio ¿no? multicapa pues existe mucho sufrimiento y que tiene que ver con la identidad que también se asocia a estas cosas y también sufro como hombre cis por si soy realmente el auténtico hombre cis o no ¿no? y esto en todos los niveles y sufro porque yo a mí mismo me cuestiono esta identidad y por si y por la presión que hay sobre esta identidad que es la privilegiada y también porque hay veces en los que la violencia se da también en estos espacios yo soy un activista social de hace muchos años pero ahora estoy trabajando en una organización política electoral digamos que está en el está en el gobierno y también allí se dan esas violencias horizontales entre entre estos mismos niveles incluso entre hombres blancos cis universitarios y en relación a esos temas o sea en los que se ponen en juego justo estas cosas y también porque a veces serlo genera una culpabilidad y una 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 acusación por parte del otro o sea como que si eres eteo casi te tienes que sentir mal y a veces incluso te miras mal o si a veces te equivocas porque haces una cosa que por tu condición no tienes esa percepción hay una acusación muy fuerte y eso bueno que es una dificultad simplemente quería compartirla porque también para mí es difícil y solo una cosa más yo creo que hay que llevar esto a más sitios y a la calle y hacer fotos en la calle a muchos porque es lo más tiempo quiero decir también que con la primera reacción que ha habido cuando hablabas también que en realidad hemos hablado mucho durante todos los días de una parte de que hablábamos de que ser de ser normal no ser normal muchas veces durante la mañana el hecho de ser normal y que el ser normal estaba fuera de aquí ¿no? de alguna manera y tú has traído como la normalidad y que de alguna manera quizá quizá sí quizá no pero y que de alguna manera seguro que también ha provocado como reacción que era algo diferente vale sí aquí pues relaciona a lo de la violencia horizontal que muchas veces lo que pasa o sea soy una persona con una identidad que no binaria entonces con esto de la violencia horizontal muchas veces vas a espacios que en teoría son para trabajar en género seguros o lo que sea y pues cuando tienes un día sensible o que te sientes mal cuando la resta de la gente te lee de una forma que no quieres que te lean o te llaman chico o te llaman chica cualquier cosa con la que no te sientes cómoda pues nunca acabas bien es que no hay ningún espacio de seguridad realmente porque acabas no acabas depende del día depende de la situación pero bueno muchas veces se da esta violencia horizontal ¿no? de también entre grupos trans y todo eso ¿no? de chico o chica no sé qué pero no sé no nos tienen en cuenta muchas veces aparte de invisibilizades estamos bueno con lo del lenguaje se está llevando bien ahora pero con otras cosas pues bueno no sé no hay un día que estés así más vulnerable para decirlo de alguna manera y acabes mal porque acabas mal porque realmente no hay espacios de seguridad o sea hay mucha teoría de género y todo eso pero a la hora de la verdad siempre nos acabamos sintiendo en un espacio inseguro que tampoco es para colpar y utilizar a nadie ¿no? porque tampoco tienen o sea son así por algo pero realmente siempre nos acabamos sintiendo mal en la mayoría de espacios porque por cualquier tipo de violencia de estas que pasan y cuando habéis dicho lo de las violencias horizontales me he identificado mucho con eso de espacios que en teoría están bien que te vas a sentir segura y todo eso pues pues acabas peor ¿no? ¿sabes? sí gracias gracias del cuidado del cuidado ¿no? sí me has hecho pensar tú traías el sufrimiento por un lado en espacios que en principio tú pensabas que serían seguros los espacios ¿no? y y por lo tanto también estás creyendo el tema del cuidado ¿no? de cómo nos cuidamos de cómo nos cuidamos y cómo nos cuidamos sí y por otro lado también en algún momento se nombró la palabra cuidarse productivista hay una voz que pose un rondo y el cuidarse no es productivo o sea no podemos estar cuidándonos todo el tiempo tenemos que seguir para adelante ¿no? en los en los movimientos sociales ya ha pasado muchas veces eso tenemos que ser productivos tenemos que salir a la calle no importa ahora hacerte cargo ser responsable de la lucha porque hay algo cerca de la identidad de los activistas que te puedes identificar ¿no? cuando te identificas cerca de ellos la acción está cerca ¿no? ya ahora el activismo que está en un lugar bueno yo quiero compartir algo que me sucedió ayer que fue que en un momento compartimos con diferentes compañeras del grupo y hablando de esto de las violencias compartíamos con la compañera con la que me tocó ella también bueno las dos fuimos a un colegio de monjas cuando éramos pequeñas sin embargo ella lo vivió como muy guay porque fue un momento en el que fue un lugar donde pudo experimentarse y ser muy ella y yo todo lo contrario y entonces de pronto pensé ay es que me estoy victimizando o a lo mejor es que estoy como muy en este dolor pero también el poder ver que esa experiencia había sido positiva también dije bueno qué guay que su experiencia haya sido positiva y reconozco que la mía no lo fue y no la puedo cambiar porque así fue y también hablando de estos espacios de seguridad y enlazando con lo que dijo Harold y Carmen es que también en estos espacios de seguridad es como como se trabaja cada persona y creo que la manera de generarlos es que cada uno estemos en constante revisión que es también lo que estamos haciendo y constante diálogo y eso vamos a poder visualizar la diversidad ¿no? en el momento de experiencia como la diversidad de experiencias como de esa misma estructura ¿no? y como decía Adrián también tenemos que ir cerrando ¿no? porque ya va siendo como la vida yo voy a preguntar a las personas que no han hablado todavía si quería alguna persona que no haya hablado quiere decir algo más o alguien que sienta hola soy Paula estoy aquí porque mi amigo ha hecho el Teatro Forum y bueno me gusta mucho el teatro por eso he venido bueno he hablado porque creo que sí que tengo cosas que aportar pero tal vez me da miedo no saber cómo expresarme y sobre todo porque o sea desde que he llegado a las once más o menos todo lo que he oído ha sido completamente nuevo para mí y bueno creo que en pocas horas se han venido un montón de cosas la primera vez que he oído algo de bueno un género diferente bueno todos estos temas que hoy estáis hablando que me cuesta un poco asimilar fue gracias a Aron y realmente fue como un poco shock porque yo sabía que había personas transexuales siempre lo he respetado completamente pero me decía soy a género soy pansexual y claro son palabras que realmente me ha costado bastante entender y me doy cuenta que aparte de los que estamos aquí no conozco a nadie que domine estos términos ni que pueda entender entonces creo que no sé que todo el mundo debería saber esto que estoy aprendiendo hoy y que gracias a haber empezado a aprender y bueno como anécdota quiero contar que el otro día estaba hablando con mi mejor amiga y siempre a veces nos ponemos a filosofar y hablar de temas así y me dice el otro día mi abuela le dije que pasaría si capaz hubiese sido gay y su abuela le dijo pues hija pues pues nada que va a pasar o que estoy llorando o que estoy llorando mucho como si te sale en un bolo pues que vas a hacer pues llorar entonces claro yo a ver ya la conozco y es mi abuela y mi abuela pues no haría eso pero bueno pues las abuelas a veces es lo que tienen ¿no? pues te sirve para darte cuenta de que la sociedad pues evoluciona aunque algunos sigan atrás pero o sea lo que estamos haciendo hoy en día ahora mismo es que es muy importante y es como que no sé me hace darme cuenta de que aunque muchas cosas parece que se estén hundiendo pero hay hay caminos seguimos construyendo y y no sé y entonces me dan ánimos para intentar cambiar el mundo la esperanza y que la esperanza y que la esperanza bueno es algo que muchas veces perdemos y a veces recuperamos a veces en estos lugares nos recuperamos y ayer perdíamos nos recuperamos y y yo me llamo y me ha parecido que la representación teatral de hoy ha sido bueno yo personalmente me he sentido identificado por qué partido he sufrido perdón estoy cantando bastante y bueno y bueno sí que he sufrido una violencia desde el ámbito familiar y bueno me ha parecido que realmente planteaba muchas alternativas para para bueno pues si alguien se encuentra en una situación similar pues que sepa de algún modo pues por qué puedo optar yo bueno lo he sufrido no puedo volver el tiempo atrás ya ha pasado pero sí que si pudiera ahora pues o sea concentrando todas estas todas estas posibilidades que habéis planteado quizás hubiera salido mejor lo que sucedió pero yo creo que ya ya pasó y bueno muchas gracias por las aportaciones y pues también quería ver bueno respecto del lenguaje lo que dijo bueno no 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 me sé los nombres vale bueno me parece que lo habéis como si era como todo muy hablado pero que se puede como expresar de una forma artística es como también hay que reiterar un poco en la utilidad del arte y pues hacer como un arte más tipo visual para que llegue como a un público más amplio y que de algún modo si los servicios del lenguaje estén como más bueno no sean tan visibles para romper un poco estas limitaciones que hay a veces pues hacerlo como más expresivo más visual para que pues para que llegue a interpelar a un público más amplio y simplemente eso que hay muy direso muchas gracias gracias Hola, soy Ali. Yo les quiero contar algo personal que ha sido muy importante en mi vida y me ha gustado muchísimo vuestra obra porque me ha emocionado mucho porque en nuestro caso yo soy la pareja de Lina, es una chica trans que ha transitado de adulta, madurita. Hemos sido una pareja heterosexual muchos años, desde los 18 años. Tenemos un hijo de 15 años y a nivel familiar es todo lo contrario a lo que habéis mostrado vosotros. Tanto mi hijo como yo ha sido una aceptación incondicional de la cual estoy muy orgullosa porque como madre le estoy enriqueciendo a un niño que va a ser el futuro, que ha abierto la diversidad y además. Pero como estamos hablando de violencias, yo me he sentido después de salir del armario, de decirlo de una forma, de ser la pareja de Lina y estar muy feliz por ello y luchar por todos vosotros, vosotres, me he sentido juzgada como madre. La sociedad heteropatriarcal, primero me ha juzgado porque me ha hecho justificar mi amor. O sea, he tenido que justificar frente a la sociedad, frente al entorno, de que realmente la amaba como supuestamente para tolerar tal situación. Y es muy feo, es horrible. Y además he tenido que justificarme, me he sentido juzgada como madre, ¿no? Porque la sociedad piensa que, hombre, como un niño, te estás cargando a un chaval que antes era su padre y ahora es una chica trans. Y bueno, querer demostrar, es mi lucha diaria, cada día, demostrar que los hijos lo único que necesitan es amor y unión en la familia, comunicación, todo lo que no se veía en nuestra familia. A mi hijo no le ha afectado en lo más mínimo que tenga una madre trans. Lo que le importa es que estemos unidas, que luchemos y que hay una armonía y amor. Nada más. Gracias. 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 compartir y también tenemos porque para mí es importante también poder poder cuidarme y poder cuidar el grupo y para eso necesito poder y y lo único que quiero decir es que hemos hablado mucho de violencia y eso me causa de violencia, por ende quiero cerrar con un agradecimiento porque eso es lo que siento y creo que muchas personas aquí, aunque teníamos muchas ideas o prejuicios, o lo que sea, las hemos tumbado durante este fin de semana y que lo mejor que podríamos llevarnos es ese agradecimiento y esa sensación de que hemos hecho algo bueno por el planeta. Gracias. ¿Quién más usaba? ¿Alguien más? Ah, allá atrás. Vale, pues venga, vamos. Quiero agradecerte lo que acabas de traer, el reconocimiento de este espacio y de que algo está cambiando. Hola, soy Rosa, soy un rey sexual de 58 años, quizás el mayor que haya por aquí. Todo está muy bien, todo está muy correcto y tal. Dice, pero yo, como soy típicamente un transexual que ha vivido todas las desgracias, ha vivido así con todas las familias y con todas las pérdidas consecuentes, he llegado a vivir en un pueblo que en este momento estoy viviendo en un pueblo que soy quizás la única transexual para él. Y entonces hemos pasado del caballero y el miedo y el no sé qué, a yo personalmente ir educando a todas las personas que me he ido encontrando por la calle. En este sentido, en estos momentos ya os puedo asegurar que por donde toda la zona que yo me muevo, que no es pequeña, todo el mundo ya me llama Rosa. Y sin más, y yo la Rosa, unos días Rosa y uno está Rosa con simpatía. O sea, el miedo es una cuestión, el miedo a la violencia, es una cuestión de educación. O sea, si nosotros afrontamos estos miedos, en vez de que estarnos escondiditos, a ver qué nos pasa, pues entonces no fluyen. La única manera en que fluyen es que pueda generar un recrán de malos. Pues es fácil, no puedo decirlo, pero quiero agradecer, quiero agradecer, quiero agradecer, porque está hablando con la palabra de tu experiencia, y eso me parece, sí, y gracias por decirlo, y gracias por compartirlo. Porque todos los finales son inicio de otra cosa, probablemente, ojalá, ¿no? Esto sería como el inicio de otro espacio, ¿no? De continuar. Muchas gracias. Bueno, y no sé, sí. Igual, a mí me viene como el... ¿Hace un aplauso colectivo por todas las luchas en las que estamos? ¡Nos vemos! Gracias. Yo quería agradecer a todos, todo lo que habéis aportado a mí. Y me siento como, me siento muy esperanzada. Me siento también nerviosa, pero también muy esperanzada. Y quiero agradeceros mucho toda la energía que habéis puesto aquí estos días. Y sí, yo quiero, bueno, agradecer, para terminar también el foro mío, es nuestro, la oportunidad que nos han dado cada una de vosotras. Las personas que han facilitado, ¿no? Que facilitamos los grupos ayer. Y también las personas que hemos estado armando el nusos, ayudando, apoyando al PON y a la Brigitte durante estos meses, últimos meses, a que esto salga para adelante. Y bueno, nada, a ver, hemos estado hablando todo el fin de semana, creo que estamos un poco cansadas de decir quiénes hablan, ¿no? Y quiénes estructuran la deformación y tal. Yo simplemente decir, que ya lo dije ayer a mi grupo, pero lo repito, que este fin de semana ha sido ayer y sigue siendo maravilloso. O sea, está siendo una experiencia brutal, muy brutal. Y sobre todo, agradecernos a nosotras como equipo, porque antes del nusos hemos hecho un pequeño nusos en cada reunión. Y este es el resultado. Y me parece maravilloso que nos hayamos cruzado y sentado a comer y charlado y hecho, sobre todo, más que alianzas políticas, alianzas afectivas con personas que a veces nos cruzamos en manifestaciones y ni siquiera sabemos su nombre o incluso ni siquiera nos cruzamos en una manifestación. Y esto ha sido brutal. Así que, nada, gracias. 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 Sí, o sea... No, no. Sí, no. Sí, no iba a hacer la cosa práctica de hacer los mismos publicitarios. No, bueno, yo sumar un agradecimiento de toda esta parte del equipo, pero que es el nusos que empezó tejiéndose, ¿no? Y que hemos pasado a todos, todas, todos y todas. Durante estos fines de semana nos seguimos tejiendo, ¿no? Y es como una colcha. Entonces, yo le decía a Billy al principio, lo del nusos de donde venía, yo pensaba que el nusos que tenemos todos aquí, ¿no? El nudo que tenemos aquí que también nos causa lucha, ¿no? El no encajar en ciertas cosas. Pero, claro, he visto que ese nudo de aquí se va convirtiendo en una colcha de retazos que todos aportamos. Y simplemente que lo que va a pasar ahorita en la tarde, que probablemente llegue más gente y se vayan otros, pero como a conectar desde esa energía que tenemos, desde el cuerpo, desde la diversión, desde consolidar esas relaciones afectivas que al final son las que nos hacen que nos unamos y dejamos adiante. Estamos en la tercera planta que por imprevistos meteorológicos. En la segunda. Vamos a estar en la segunda planta. En la segunda, exacto. Porque yo no tengo ni idea. No solo nos unen sufrimientos, sino también la diversión. No, y también por talizar eso, que el equipo nos refugió un momento porque tocó ahí cargar todo. Y nada, muchísimas gracias. Entonces, Carol, Ana... Ya está todo dicho. Sí, aquí. ¿Ya está? Vale, perfecto. Muchas gracias a todas y a todos nosotros. Gracias. ¡Aplausos. Gracias. Gracias.